Bueno, míster, la segunda ronda, cambio de chile, otra vez fuera de casa y ahora de ida. ¿Hay alguna diferencia? No, tenemos que intentar hacer un buen partido en casa y como la semana, la ronda anterior, nunca será definitivo un partido de ida, porque queda el de vuelta y todo el resultado es o defendible o remontable. La importancia de no encajar y luego en un resultado, un campo, es complicado, se participan pequeños y no se puede practicar fútbol. No, sí se puede practicar el fútbol. Todo lo que pasa allí es fútbol al final, son cosas diferentes. Es un equipo preparado o tiene gente muy buena para jugar directo, para estrategia, pero eso les ha llevado al primer puesto y eso no es casualidad. Entonces, bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol aquí, sobre todo el partido que hemos preparado y en función de lo que pase aquí o lo que pensemos que ellos puedan hacer allí, pues valoraremos allí. Pero primero, hacer un buen partido aquí, que creo que podemos hacerlo y si podemos, pues ir con cierta ventaja allí. ¿Cómo se afronta este tipo de partidos? ¿Le dice a otros jugadores que vayan un poco con más tensión que en otros partidos? ¿Se piensa en el partido de vuelta porque es una eliminatoria a 180 minutos? ¿Vais a ser más...? Bueno, todo partido de ida siempre se suele reservar más porque no es definitivo, es por lo que te he dicho, los dos equipos. Aún así, yo creo que hay que tener la menor tensión posible. Nosotros dependemos de tener un fútbol alegre, tenemos jugadores alegres en el vestuario, fomentamos todo eso. Intentaremos hacer un buen partido allí, aquí, perdón, y luego ir allí. Y lo mismo, creo que son dos partidos de 90 minutos, es importante sentirnos bien el domingo aquí. Creo que podemos hacer cosas muy bien, hemos visto sus partidos y es un buen equipo, pero nosotros también. Es importante no volverse loco, ¿no? En el partido de ida, en el partido de ida, en el partido de ida, en el partido de ida... Y si te vuelves loco y quedas 5-4 allí y 0-0 allí, ¿quién pasa? ¿No? Eso, de volverse loco, intentaremos no cometer locuras en el sentido de hacer cosas raras, pero intentaremos ser un equipo alegre, que juega fútbol, que tenga dominio sobre el rival, y luego allí, en función de lo que haya pasado aquí, pues dentro del equipo que somos, porque si nosotros nos queremos poner a hacer otra cosa que no somos, estamos mal, entonces pues adaptaremos un poco, pero hombre, yo espero dar un buen espectáculo el domingo aquí, que se vean dos equipos diferentes, pero que la gente se divierta. El Atlético Baleares es un equipo bastante defensivo, ¿cómo se le puede hacer daño para abrir la lata e irnos con un buen resultado? Bueno, pues intentando circular rápido, tener balón, intentar atraerlos, siempre que se juega en campo contrario suelen pasar más cosas en campo contrario que en el tuyo, con lo cual es importante, teniendo personalidad y siendo un equipo valiente, que es lo que hemos sido todo el año, y aquí, allí, y si jugáramos contra el Madrid, como lo fuimos en el Bernabéu, igual, haremos lo mismo. Después de eliminar a Villarreal, ¿cómo estás viendo el equipo de cara al Techo? Bien, 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 hombre, hemos eliminado a un gran rival, un equipo muy fuerte, y hemos estado a buen nivel, ahora viene otro tipo de rival, y creo que podemos estar también a muy buen nivel, y yo creo que veo al equipo con ganas de hacer un muy buen partido aquí, con ganas de disfrutar en el campo, y es lo que quiero, que todo el mundo que venga pueda sentirse orgulloso del trabajo del equipo, sin pensar mucho más allá en si pasaremos ronda o no. Siguiendo con el tema del Atlético Baleares, jugadores muy altos, habéis estado ensayando, porque supongo que su potencial será balón de estrategia, balón parado, juego por alto, ¿cómo se le puede defender? ¿Qué momento he estado trabajando? Jugando por el suelo. No, hombre, intentaremos, ya te digo, son altos, pero son buenos jugadores. O sea, Bia Palo es un buen jugador, mide metro noventa, pero juega bien al fútbol. Rubén es un, para mí es un muy buen central, es alto, pero juega bien. Marcos de la Espada está en segunda, va bien de cabeza, pero también tiene otras cosas. Núja igual, va bien al espacio, son jugadores buenos. Nosotros tenemos otro perfil de jugadores que también los tenemos altos, si nosotros tenemos que ir a una disputa por arriba vamos a ir de verdad, no va a haber problema. Pero sí que es verdad que entendemos que somos algo más dinámicos que ellos y tenemos que aprovecharlo. Vigilar situaciones de contra de ellos con las dos bandas, tanto Canario como Sam, son rápidos. Pero por otro lado creo que tenemos que intentar llevar el peso del partido y dominarles y generarles problemas en eso, que creo que podemos ser mejores. ¿En cuanto a la actualidad del equipo, ¿están todos bien? Todos bien y todos deseando que llegue el domingo, incluido yo. Estamos haciendo un llamamiento a la afición, es importante que también acudan este domingo, como ya se vio antes Villarreal de que ahí fue el jugador número 12. Sí, y aparte que es que, creo que el otro día de los Juegos Sufian, este es el sueño no solo nuestro, sino de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo tiene que sentirse partícipe. Yo en todos los sitios que he logrado ascender, siempre ha habido una muy buena comunión entre vestuario, grada, cuerpo técnico, club, y creo que aquí lo está viendo. Yo creo que la gente que ha venido durante todo el año ha disfrutado del equipo y la gente que está viniendo ahora está disfrutando también. Yo el otro día la gente la vi muy partícipe y muy encima del equipo, entonces espero que venga toda la gente posible para hacerlos disfrutar y que sean parte de esta temporada histórica, que sería una pena perdérselo.